Estamos con Diego Arevalo aquí desde el Hotel Amerian, bueno, potencial intendente, no sé, ¿qué número estamos manejando? No, la verdad que no estamos manejando muchos números porque, bueno, recién estamos haciendo algunas notas y fiscales cerrando las escuelas, así que todavía tenemos muy poca información. Sabemos que, bueno, que ha sido una jornada de una baja participación porque, bueno, ya lo veníamos viendo antes de cerrar las elecciones, así que, bueno, estamos viendo a ver qué información empieza a llegar y con qué números, así que yo calculo para las ocho y media de la noche ya tendremos alguna tendencia que nos sugiera cuáles fueron los resultados. Lo personal, ¿cómo viviste esta jornada de elecciones? Bien, la jornada la viví como una, a ver, digamos, como un cierre de algo que empezó hace mucho tiempo, que es la misma campaña, que lo hemos llevado con mucha alegría y que también, ¿no?, con el sentido este de decir, bueno, llegamos a un punto, a un cierre que realmente es el que queríamos, participar en una elección, hacerlo con alegría, con la convicción de saber que teníamos que seguir convenciendo gente hasta el último día y, bueno, y claramente hoy con el voto y con una jornada que en lo general fue ejemplar por el buen trato que ha habido entre todos los oponentes, todos los participantes y todo el grupo de gente que ha trabajado para un lado y para el otro, que creo que suma para la democracia. Diego, hablaste de la baja participación, ¿por qué crees que sucedió esto? Muchas elecciones, la gente la verdad que se cansa, la verdad que tiene dificultades, digamos, hasta para distinguir qué se vota, quiénes están, quiénes son los candidatos, así que, bueno, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta para próximos cronogramas electorales de tratar de unificar lo más posible porque es verdad que para la gente ya de por sí tiene un dilema con la política en sí misma, entonces lo que necesitamos es facilitarle la cosa para que pueda participar. No vamos a ser pesimistas, pero en el caso de que los números no favorezcan, ¿hay alguna otra propuesta para el gobierno, por ejemplo, con Coqui? Mira, la verdad que nunca manejé un plan B, o sea, y me parece que esa ha sido la fortaleza con la que nos paramos a caminar con mucha intensidad, nosotros no tenemos plan B, vamos por un plan A y sería una falta de respeto para muchos de los compañeros y compañeras que trabajaron y gente que militó y que fue por un objetivo común que yo ya tenga cerrado por decirlo de alguna cuestión. No, la verdad que no tengo ningún interés, la verdad que este es mi proyecto y este proyecto de la Intendencia es lo que queríamos hacer y lo hicimos. Y en el caso de que los números sí ayuden, ¿qué es lo que primero vamos a hacer como Intendente? Bueno, creo que lo primero, primero vamos a hacer una caravana, fiesta, porque tenemos que festejar esto. Como bien polonista. Exactamente, y la verdad que como un festejo, como una forma también de vivir la política, el esfuerzo del trabajo. Y después, bueno, claramente ya nos tenemos que poner a trabajar y a pensar en cómo empezamos a ejecutar los proyectos que claramente queríamos llevar y los llevamos como propuesta. Bueno, Diego, te deseamos todos los éxitos y a esperar los resultados. Exacto, bueno, muchas gracias.